Las machas son las zonas de la tienda de la caja. Lo siento jefe, estaba de oferta en la tienda. ¿Algo se le ha sucedido esto? ¿Quieres evidenciar su poder? Entonces usted necesita el posicionador satelical de gorilas, el único dispositivo capaz de revelar la posición de los gorilas. Sigue a la izquierda y refuerza a la derecha en el árbol. Nunca se sabe dónde se esconden esos monos. Abra la puerta. ¿Ven con el posicionador satelical de gorilas? Mire por la ventanilla derecha. Puede evitarse esos molestos encuentros. 400 a su derecha. Posicionador satelical de gorilas, lo amarás toda la vida. Levanta la pantalla. ¡Aaah! ¿Y ahora un dispasado de la guerra? ¿Quién es una visión? ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Ángeles se defenderá. ¡No! ¡Es bueno tonta mata de viaje! ¡Sierra Los Ángeles! ¡No! Con los vestidos. De letreo. No. Se dio. S-E-D-I-O. Se dio. Yes. Es correcto. S-E-D-I-O. 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 S-E-D-I-O.